Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes al Mundo de Cristi. Pues en esta ocasión vamos a visitar esta tienda que es nueva aquí en mi ciudad, que se llama Unimerca. Pues vamos a conocerla. Les cuento, aquí anteriormente era una horrera, lo cerraron y abrieron esta tienda y tengo curiosidad por ir a conocerla. Y pues acompáñenme, vamos juntos a conocer esta tienda aquí en Torreón, Coahuila. Pues vamos subiendo aquí, esta es la entrada, así se ve y pues vamos a ver el interior, a ver si hay ofertas, a ver qué hay, pues vamos a conocer la tienda. Pues aquí andamos en la tienda, chicas, pues vamos a ver qué compramos, la verdad nunca había venido a esta tienda y pues déjenselo muestro, déjenselas muestro. Pues aquí hay así como cosas así de la época navideñas. Sí está bien surtida, la verdad. Yo nunca había venido a esta tienda y pues encuentras cosas que hay así como que en parisina o en modatelas así para adornar, vean. Es que déjenme les cuento que todos los días de camino a casa he visto esta tienda. Esta tienda déjenme les cuento, era bodega horrera, pero la cerraron, quitaron esta bodega horrera y hasta hace poco vi que la habían cambiado, que habían cambiado el giro y dije pues vamos a verla, a ver qué tal está. No sé si haya en su ciudad, pues aquí no es muy común. Joven, si hay en otro lado otra tienda igual a esta o solo es esta sucursal. Ok, gracias. Pues sí chicas, vean. Mira, aquí estamos llegando así como que, como que juguetes. Así despacito para no marearlos porque luego me dicen que los mareo. Los precios están decentes. Son decentes. Mira. Hay muchas, muchas cosas, eh. Para niños y para niñas. No llevamos ni la mitad de la tienda. Ahí les sigo, les sigo grabando. Hay muchos juguetes. Había una tienda aquí en Torreón hace muchos años que se llamaba Chacharas y Juguetes. Así se llamaba esa tienda. Hace muchos años la quitaron. Y se me figura que ando en una de esas tiendas. Hay muchas, muchas cosas. Carritos, para manualidades. Hay muchas cosas chicas. Déjenme les sigo mostrando. Miren, chicas. Barbies. Muñecas. A ver si no me regañaron porque ando grabando. Van a decir, ¿este qué ando haciendo grabando? Vean, miren, aquí hay. Miren. Los precios están desde 80 pesos. Están bien. Este está bonito. Y este cuesta 80 pesos. Está bien, la verdad. Todos los peluches, ese es su precio más o menos. Vean este. Estos cuestan 115. Pues, esta. Esta tiene esta padre. Miren estos. Estos cuestan 95. ¿Están bonitos? Este pasillo, por lo que veo, son puros monos de peluche. Miren ese. El de Hulk. Están padres. Mucha, 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 mucha variedad, chicas. Váyanse que ese se ve extraño. Se ve raro. Spider-Man. De varios tamaños. Miren. Ese Spider-Man está más grande. Están padres. Ese Hulk. Ese Hulk está en 230. Pero que está más grande. Miren este, chicas. Está padre este. 400. 400. La verdad no sé qué es, pero se me hace extraño. Se me hace bonito. Y esos. Sí, está padre. Sí. Ah, se caí. Bueno, les sigo mostrando la tienda, chicas. Miren, aquí hay escarchas, pues para adornar de varios estilos. Está así como blanquita. Esta es la que más me gusta. Se ve, se ve bonita. Ah, les digo que, que esta tienda está de paso de, saliendo del trabajo rumbo a mi casa. Y dije, tengo que ir a, a ver, tengo que, a ver qué vende. La verdad está padre. Vean, ropa interior. Hay un chorro de cosas. Vean. Cuéntenme si hay de estas tiendas en su, en la ciudad donde ustedes viven. El chico que trabaja aquí, y eso que trabaja aquí, no me supo decir si hay más sucursales aquí en Torreón. Pero, no sé, no sé. Yo es la primera, es la primera tienda que ven. Vean estos. Están a 240. Están padres. Así como para regalo. Sí, miren, hay unos pequeñitos. Este está bien bonito. Muy, muy bonito. Estos cuestan 170. Están bonitos. Están bonitos. Traigo todo el sonadero de las llaves, chicas. Espero y les gusten estos videos, así de, de tiendas, de, que les muestro la mercancía que venden. Esos cuestan 110. No sé. Espero les, les guste este tipo de contenido. Eh, visitando así tiendas. Miren, este aquí está, así como que para el cabello. Este cuesta 35 pesos. Está bien. Y aquí hay, así como, como para las niñas, arreglos, moños, bandas. Entonces, mucho surtido, muchísimo. Y aquí hace como que hay cepillos, peinetas. Muchas cosas, eh. Está muy, muy grande. Miren, aquí estamos en la mitad y ahí se ve. Sí, miren, cheque. Y fíjense, está hasta allá. O sea, sí, está grande. Esto. Son cepillos. Sí, son cepillos, así como para la niña. 65 pesos. Miren. Esto es súper bien. Para que les entusiasme así peinarse. Y hay muchas cositas, vean, para el cabello. Y así, oigan, me está gustando esta tienda, eh. Me traje ahí algo de dinero para, para comprar cosillas. Oigan, chicas. Y sí tengo amigas. Y luego me dicen que, que siempre ando sola, que si no tengo amigas, sí tengo. Pero una de mis mejores amigas, vive en Monterrey, entonces, bueno. Pero sí tengo amigas. Está bien padre. Déjenme les muestro otro pasillo. Aquí hay ropa interior para dama. Vamos a ver cómo en cuánto andan los precios. Ah, miren, aquí está uno que tiene precio. Este está en 115. Está bien. Todo esto. También aquí es ropa interior. Hay mucha, eh. Hay para todos los gustos, estilos, colores. Pues está muy bien, chicas. Miren aquí. Aquí hay... ...guaraches, sandalias, o no sé cómo les digan. Vamos a ver en cuánto andan. Este dice 150. Esto es 85. 85, 80. Pues los precios varían. Hay fajas. Muy bien, chicas. Muchas, muchas cosas. Igual ustedes pueden decirme qué contenido les gusta más. Para seguirles mostrando. Sí, chicas, ustedes díganme. Ah, no, pues nos gusta que nos muestres tiendas, lugares. De hecho, en mi canal tengo, pues, de todo. De conciertos, de lugares, de viajes, tiendas, de todo. Pero ustedes vayan diciéndome qué es lo que más les gusta. Y, pues, yo les subiré un videito. Seguimos aquí en la tienda, chicas. Miren, aquí están. Estas me llaman la atención porque son para... Como cajas multiusos. No sé si salgan buenas. Cuestan alrededor de 140 pesos. Son como esas, miren. Y, pues, no sé. Estoy viendo a ver si me llevo una. Pues ahí, eso. Acá hay pantuflas. Hay mucha variedad, muchísimas. Para dama y para caballero, para niños, muchísimas. Aquí empezamos y hay como para lonche, loncheras. Vean, loncheras. Y aquí empiezan así como que... Miren. Están padres, ¿eh? Estas cuestan... 145 como esa. Cuesta, miren qué bonita se ve. Esta cuesta... 185. Están bien. Están bien los precios. Y acá hay mochilas. Vean, en los dos. Mochilas que andan en... 240. No sé si sean caras o no. Pues yo ahorita no ando ocupando mochilas. Estas, miren, como para el gimnasio. Esta pink. Cuesta 200 pesos. Esta Nike. Estas se ven... Se ven... Nice, ¿eh? Me gustan. Miren. Esta está bien padre, ¿eh? Esta me gustó. Y hay también rosita. Vean, qué bonitas. Estas cuestan 200. 200 pesos. Está muy bien. Me gustan. Esa sí ocuparía una para ahora que vaya a hacer ejercicio. Ah, me voy a meter al gimnasio. No. Al gym. A ver cómo me va, chicas. Luego me mandan así como que no puedo ni caminar, pero bueno. Entonces... Pues que casi siempre ando sola, chicas. Pues ahorita salí del trabajo y pues me vine a... A visitar esta tienda. Que la verdad me llamó la atención. Mira. Estas son mochilas. Y pues déjenme les sigo mostrando. Miren, chicas. Llegamos a el área de bolsas. Esas cuestan 400. Pues no están tan baratas. 400. Esas 370. Ah, pues no están tan baratas. Esas 310. Esas, pues pues no están tan baratas. Como pensaba. Esas 280. Esta, miren. están bonitas eso sí es a 310 miren estas qué bonitas esto está en 430 obvio pues no son originales de razones de como imitación pero si dan el gatazo chicas miren esta está bien muy muy bien estas andan como en 430 no están nada baratas miren todas coach qué tal están padres verdad pues vamos a otro pasillo porque esta tienda miren esta porque esta tienda está enorme esto hay qué bonitas 400 de año estoy un padre y hay de varios pues si me está gustando la tienda está qué bonita esta bolsa me gustó eso bueno vamos a ver otros fáciles miren aquí hay cositas así como para las mascotas así como correas y andan me déjenme les muestro una que tenga precio acá están está ahí el precio dice 140 más o menos y vamos a otro a otros pasillos miren a este que vamos llegando aquí aquí son termos y contenedores así que de agua hay mucha variedad y en estos vasos así como de starbucks qué tal eh los que andan en tendencia esos están en 115 miren estos así de de latas así simulando una lata está muy padre no chicas les va a quedar grande este vídeo y no voy a terminar de de tomarles toda la tienda la verdad si está muy muy grande miren chicas aquí hay miren cachuchas gorras qué tal chanel vamos qué tal eh la verdad miren esta está muy bien y esa es andanel ciento cuarenta y cinco chicas las cachuchas y de este lado pues ahí pues sombreros para damas y para caballero muchas cosas eh bastantes vean miren qué bonitos estos están en ciento diez aproximadamente como ese está en ciento diez está bien en esos sombreritos están padres pues vamos a seguirle chicas aquí llegamos y aquí ya hay ropa yo no sabía que había ropa esto está cuatrocientos está bonito eso eh ya me di con uno de esos sí está bonito la verdad miren sí están bonitos miren pijamas el lunes que entra toca ir con pijama ahí donde trabajo entonces van a hacer el encendido del árbol y todos van a ir en pijama qué tal eh pues aquí hay ropa y sombreros pijamas vean qué bonitas y estas andan alrededor de trescientos treinta ustedes díganme si está barato o se les hace se les hace caro no sé miren acá hay pants y más pijamas pants pants y aquí hay ropa de dama vean pantalones de vestir y esos andan alrededor de ciento cincuenta está bien que déjenme decirles que estos pantalones no me quedan me quedan cortos entonces tienen que ser muy específicos pero déjenme decirles que estos se ven largos eh estos sí se ven largos será cuestión de probarme alguno estos están en dos veinte no me gusta tanto el estilo pero pero igual no sé y también aquí hay así como sudaderitas suetercitos eh doscientos la verdad los precios no son tan baratos como pensé pero bueno más o menos aquí venimos a otro pasillo bueno vean acá seguimos con ropa todo esto es ropa así como ahora para el invierno chaquetas chamarras miren estos chalecos que bonitos está enorme ese está muy bien pues hay muchas 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 cosas y al final son pijamas también vamos a otros porque hay mucho que mostrarles chicas déjenme contarles que una chica que trabaja aquí ha visto mis videos y me dio mucha pena porque me dice tú eres la del mundo de Cristi y yo así de qué vergüenza qué vergüenza y yo así ah sí sí soy me puedo tomar una foto contigo y yo así de qué pena pero sí bueno se tomó una foto conmigo digo ando toda así como que sin arreglar salida del trabajo pero bueno este se agradece que te reconozcan pues sí me dio pena bueno chicas aquí ando en la tienda les sigo grabando miren aquí andamos en otro pasillo y estos son como como rodilleras estas andan en 70 pesos 65 esas 60 50 los cabestrillos está bien buenos precios miren aquí llegamos a un pasillo y todo este pasillo son maletas de todos los tamaños colores sabores la verdad se ven se ven bien y andan en déjenme encuentro una que tenga precio oigan están bonitas pero luego las tratan bien mal en los aeropuertos y y pues se terminan quebrando vean esto aquí enfrente están son toallas está bien y estas son así como para se cayó como para sacarte las manos supongo y acá hay cojines miren qué bonitos como para poner así esos cuestan 100 pesos como para poner en las bancas en las sillas pues sí ya no me sentí cómoda grabando me dio así como que pena con con la chica que que me pidió una foto si me dio vergüenza pero bueno chicas y aquí hay más maletas miren chicas aquí hay papel tapiz pues sería cuestión de me gustaría ponerle papel papel tapiz a una de las paredes de la sala pues no sé aún no pinto chicas porque no he tenido dinero pero pero una pared me gustaría pintar de blanco y una pared pues ponerle algún tapiz están en ciento sesenta y cinco ciento cincuenta y cinco diez metros de cuarenta y cinco centímetros de ancho y diez metros de largo pues está bien allá y son como más guías así de flores y aquí pues así estas para cuando las ocupas para cuando viajas para soporte así en la en la cabeza y estas cajitas se ven bonitas como de regalo vean ay que bonitas vean será todo el juego no verdad así miren cuánto costará están bonitas es que vean es una caja y luego trae las otras cajas adentro me gustaron están padrísimas para organizar no sé para que me regalen ahí un para que ahí me regalen algo me gustó para eso así como esto es como de regalo todo esto me gustaron esas cajas pero pero no para regalo así como para organizar poner cosas y acá hay más peluches chicas vean dice no jugar con los peluches a ver que tal y miren aquí hay aquí hay bolsas para regalos me está gustando esta tienda chicas yo creo que entras aquí y si te andas tardando las horas en recorrer toda la tienda y en ver que te vas a llevar muy muy buena mire son como juegos de de sabanitas o toallitas así para bebé está muy bien y aquí pues son persianas 640 las persianas estas son sábanas para en 450 una funda hay nórdica y dos fundas de almohada juego de sábanas una sábana encinera una sábana navajera y una funda de almohada en 405 que tal y aquí hay así persianas muy muy grande la tienda chicas de seguro ya las aburrí verdad miren tapetes así como para poner en la entrada de la casa eso sí me hacen falta vamos a ver en cuánto andan 55 eso está bien muy bien me gustaron estos 145 les muestro más o menos los precios para que se den una idea saben que me hace falta a ver si hay como para el comedor los tapetitos así para comer en en la mesa del comedor es que no sé cómo se llama si los 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 portaplatos o algo así bueno los tapetitos que se ponen abajo esos me faltan miren esos son de baño y esos cuestan 100 pesos muy bien muy grande la tienda miren estas cortinas las cortinas ah pero es que son de una pieza me cuestan 200 tienes que comprar dos ah pero están grandes es de 1.40 por 2.40 así están muy grandes 155 esas muy bien muchas cortinas muchas muchas miren 265 muchas cosas muy bien y por último vamos a mostrarles el área de donde hay cosas como para el hogar para la cocina vamos a verlas miren pregunté por los se llaman manteles individuales estos voy a ver cuánto cuestan porque de eso si me quiero llevar miren está muy bonito y hay mucha variedad sería cuestión de buscar y checar el precio y si me voy a llevar aquí hay cosas así como que para la cocina miren sartenes qué tal muchas sartenes no sé qué tal salgan los precios andan de 150 95 esto es un poquito más grande es 200 230 ese está en 120 125 pues sí sí hay muchos vamos a ver los los mantelitos miren es que a mí me gustan color así como cafés así como color café miren ah este está bonito este están en 50 miren este qué bonito 45 así como estos tipo estos me gustan 45 ah no sí 45 dice 50 pero luego dice 45 estos son los que me gustan o es sí miren ah este qué bonito son iguales sí me gustaba este este están bien curiosos cortados o es mi imaginación yo lo veo chueco bueno están muy raros pero esos esos me gustaron esos se ven bonitos también todos cuestan igual 45 miren este qué bonito este pues me gustan esto este o este también se ve elegante esto miren pues no sé yo creo que los mantelitos estos pero la verdad hoy no ando comprando nada solo ando viendo ah pero que tal al rato que traiga dinero voy a venir a comprar ya el viernes me pagan chicas entonces cuando me paguen voy a estos si me gustaron voy a llevar cuatro de estos muy bien bueno pues les sigo mostrando la tienda miren chicas aquí hay cosas para el baño que cuando me paguen cuando traiga efectivo verdad este voy a voy a venir a comprar cositas para poner lindo el baño miren hay un chorro de cosas sí en definitiva aunque me digan que repito mucho las cosas sí la verdad me gustó mucho esta tienda miren hay para que hagas tus combinaciones y aquí según el color que te apetezca el color que te guste qué tal este pasillo son espejos y todo lo de acá son flores artificiales miren acá hay macetas las macetas andan alrededor de estas en 25 pesos los ramitos estos andan en 40 pesos ustedes díganme si donde viven les dan más barato las cosas estas 70 uy se me ocurren muchas cosas de manualidades con estas con esto todo que estoy viendo la verdad muy próximamente próximamente chicas no hombre es que ando bien mal me levanto muy temprano chicas entonces ando desmañanada se vienen videitos de manualidades miren esas que bonitas 35 oh están bonitas esas me gustaron y son así como de están bonitas no son de plástico pensé que eran de plástico que bonitas en 35 estas en 30 estas 70 y estas pequeñitas estas miren que bonitas ojo 70 estas chiquitas 45 55 y 55 y estas macetotas grandotota estas están en 940 oh my god están carísimas bueno chicas pues este ha sido todo el recorrido por la tienda aquí hay que es esto ah papel adhesivo también mural miren es como para adhesivo dice papel adhesivo mural ah pues para la pared verdad así son como los paneles que se ponen miren que bonitos cuestan 50 pesos cada tramito de esos está bien y este como para la cocina miren a 50 ya pones que unos 6 se me ocurre ahí en la cocina muy bien pues bueno chicas esto es todo por el videito de hoy me despido espero que les haya gustado esta tienda recién la abrieron aquí en torreón coahuila cuéntenme si en su ciudad hay tiendas de estas como se les hicieron los precios si están caros si están baratos y pues los veo en un próximo videito saluditos bye